Hey, que supo como estamos? Bienvenidos a este nuevo video aquí en el canal Yo soy Pokexer y te traigo un nuevo video tutorial de Pokemon Go Ya se, estaba bastante perdido con esto del tema de los tutoriales Había hecho muy pocos tutoriales de hecho Pero ahora estamos de vuelta porque he encontrado una herramienta muy buena Que quiero compartir con todos ustedes Es este joystick que la verdad es increíble Tiene un método muy bueno anti-bank, anti-rastreo de Niantic Y funciona de maravilla Entonces, antes de enseñarte como instalarlo Quiero mostrarte que funciona muy bien Ahí vemos Pokemon Vamos a tratar de capturarlo para que veas que no hay riesgos de ban Como te he dicho, he probado el joystick por semana Es bastante seguro Y pues, de todas formas hay que tomar medidas, ya sabemos Entonces, lo que yo recomiendo es que no utilices tus cuentas primarias Usa puras cuentas secundarias Yo siempre he sido partidario de jugar Pokemon Go legal Pero ustedes querían joystick, pues al pueblo lo que pida Aquí está el joystick Vale, pero recuerden no usar sus cuentas primarias Porque ahorita es seguro No sabemos mañana Entonces, como bien he dicho Este joystick es increíblemente bueno Y recomendadísimo Antes de ir con el tutorial Quiero invitarte a suscribirte a mi canal La verdad, voy a seguir traiendo estos tutoriales Si te gusta Pokemon Go ¿Quieres rifas? Déjamelo en la caja de comentarios Tu like ayudaría muchísimo también A seguir con estas dinámicas Así que, pues nada Mientras que me voy atrapando este himno por aquí Pues esto Ahí está genial Vamos con el tutorial Vale, vamos allá Vamos a ver Y no, quédate Quédate pendejo Quédate Ah, capturado Bien Bien, para hacer este tutorial Para llevarlo a 100% Para que te funcione correctamente el joystick Tu teléfono celular Necesita, pues cumplir tres requisitos Que son muy importantes Requisito número uno Tu teléfono tiene que ser Android 6 o mayor 6.0 o mayor Para menos que eso O sea, para Android 5 Para Android 4 No se ha hecho ninguna actualización No se ha hecho joystick Hay un proceso muy complejo Que es semi root Pero eso no vamos a hablar Realmente a veces no funciona Así que recuerda Android 6.0 o mayor Como lo vemos Vamos acá A la opción De ajustes A los ajustes de tu teléfono Y vamos entonces a ir Hasta la parte De abajo Donde dice Acerca de tu teléfono Vamos a donde dice Info del software Y allí te va a decir Al Android 7.0 Perfecto Funciona excelente Recuerda 6 o mayor O sea Puede ser 8 Puede ser 9 Va a funcionar muy bien Ahora que estamos acá Aquí donde dice Número de compilación Vamos a presionarlo varias veces Hasta que se active El modo de desarrollador Para no tener problemas Más adelante En el tutorial Requisito número dos Muy importante también Los servicios de Google De tu teléfono O el Google Play Service Servicios de Google Play Tienen que tener una versión 12.6.85 o menor Ya que superior a eso Hubo un parche increíble Que no es usar ningún joystick ¿Cómo vemos eso? Pues vamos a ajustes Otra vez Vamos aquí a la parte Que dice ajustes Vamos a aplicaciones Ahora Y allí vamos a buscar Servicios de Google Play O Google Play Service Puede estar en inglés En español Depende de tu teléfono Así que lo buscas Y una vez estamos allí Vamos a identificar La versión Bien Vamos por estar por acá Creo que el medio Es aquí Perfecto Google Play Service El medio está en inglés El tuyo ya te digo Puede estar en español Mi versión está perfecta 12.6.85 Viene muy bien Si tú estás Por encima de esa versión Y no te funciona El tutorial Tienes que hacerle Don't read Al Google Play Service Para ello Te dejo Un tutorial completo Que yo mismo hice En la descripción Una vez que lo hagas Y estás esta versión Vuelve acá Y seguimos con la instalación Del joystick Y requisito Número 3 Importante Tener la aplicación FGL Pro La puedes descargar En la descripción Te voy a dejar los enlaces Para que la descargues Los enlaces de Google Play Para que te sea fácil Todo va a estar ahí En la descripción O si quieres Puedes buscarla Directamente en el Google Play FGL Pro ¿Vale? Así que Lo que vamos a hacer Es abrirla Él tiene ya un proceso Para configurarla Primero la política De seguridad Le damos Aceptar ¿Sí? Después de eso Te va a pedir algunos permisos Le damos Permitir Ahora te dice Que debemos seleccionar La aplicación En opciones de desarrollador Es lo que habilitamos Así que vamos a darle Aceptar Y aquí en las opciones De desarrollador Vamos a buscar Una opción Que nos dice Aplicación Para Aplicación Para ubicaciones falsas Aquí está Aplicación de ubicaciones falsas Dice en mi caso Presionamos Y buscamos allí La nueva aplicación FGL Pro La seleccionamos Volvemos hacia atrás A la instalación Ahora dice Que configurar El modo de ubicación Alta precisión Le damos a aceptar Nos va a llevar aquí Tenemos que activar Las ubicaciones Y aquí donde dice Método de localización Le vamos a dar Alta precisión ¿Vale? Regresamos a la aplicación Y listo Ahora te dice Que bueno No olvides Ir a darle Me gusta A la página de Facebook Eso es para ayudarlos A apoyarlos Con la causa ¿Vale? Vamos a darle Continuar No olvides hacer eso Porque ahí también La comunidad Hace muy buenas cosas allí Entonces pues Conviene Conviene estar allá Entonces después De la publicidad Le damos atrás A la publicidad Y ya tenemos acá La aplicación ¿Vale? La aplicación Es bastante sencilla Simple de utilizar Primero Vamos aquí A la pequeña lupa Para buscar Podemos buscar Por dirección Buscar por coordenadas Yo Recomiendo Si Por ambas funcionan Pero recomiendo ir a New York Central Park Central Park Es muy buen lugar Muy buen lugar Para poder conseguir Ciertos Pokémon Ya sé que algunos Usan San Francisco Y demás Está bien Está bien Todo eso Pero pienso Que aquí en Central Park Justamente por aquí Es buen lugar Más adelante Voy a hacer un video Con las reglas Que debes hacer Y que no debes hacer Para evitar ban Pero por ahora Pues Es lo que hay Vamos a buscar Una Unas Ubicación Bastante buena Aquí en Central Park Marco ahí Es bastante buena Y cuando ya tenemos La ubicación puesta Vamos a darle aquí El botoncito de play Una vez que le damos Al botón de play Nos va a aparecer La publicidad Le damos atrás Y pues Acá tiene algo Para que Este es como Un pequeño Countdown Si Un pequeño contador Que en tantos segundos Se actualiza Solo la ubicación Es para ir parciando Cualquier problema Voy a quitarla No la necesito Igual moviendo el joystick Funciona El joystick Es bastante simple Tenemos acá El mismo joystick En sí Aquí para cerrarlo Aquí para ir A la ubicación actual Esto es para También ir a la ubicación actual Asegúrate Antes de abrir Pokémon GO Que donde está La flechita roja Este el puntito azul Si Si no Puedes darle play Varias veces Hasta que lo haga Eso suele pasar En algunas ubicaciones Pero pues bien También asegúrate De mover el joystick Un poco Y que veas Que el puntito azul Se está moviendo Cada vez que mueves Eso es importante Saberlo antes De entrar a Pokémon GO Si ves que el puntito azul Se desaparece Es que te estaba Regresando a tu ubicación base Es peligroso Porque puedes degenerarte Bang En Pokémon GO No queremos eso Es cierto Entonces también recomiendo Que si tienes ese problema Pues trates con el papel Aluminio En la parte superior Del teléfono Y si aún así no se soluciona Pues ya sería Revisar que pasa con tu GPS O conseguir otro teléfono Tal vez tu modelo No lo soporta Recuerda que no todos Los teléfonos son iguales Bien Volviendo a esto Ya vemos que Estamos en Central Par Está todo perfecto Que nos toca Abrir Pokémon GO Como pueden ver chicos Ya estamos acá Está en Central Park Está todo correcto Hay Pokémon Es más vamos a hacer la prueba Porque parada Giramos Para que veas que No hay BAM No hay riesgos de ello También los Pokémon Para que vean que no se escapan Ni nada Vemos el radar Para que vean que no estoy Shadow BAM tampoco A veces suele pasar esto De la línea roja Movemos un poquito El Joystick Y listo Se corrige A veces para un poco el juego Porque es parte Del mismo sistema Anti-BAM Porque esta Esta aplicación Es increíble La verdad Se adapta a tu teléfono Aún con los parches De seguridad Y te ayuda muchísimo Con eso de los BAM Y tal Cierto Entonces bueno chicos Está funcionando a full Espero les funcione a ustedes Ya saben Suscribirse acá al canal No lo olviden Dejar su like Ayuda muchísimo Compartir el video Para que más personas Lo puedan ver Y bueno Si llegamos a cierta cantidad Les traigo otros Joysticks Eso va a depender de ustedes Y pues hasta acá Hasta acá Nada Ahí ven que estamos En Central Park Montones de Pokeparadas Y pues nada Por ahí nos vemos Hasta la próxima Sayonara Y pues nada Y pues nada